Días pasados, regidores priistas presentaron un oficio dirigido a la Contralora Municipal para que se convoque a los funcionarios que hayan incurrido en irregularidades en el manejo de los recursos. Esto con la finalidad de que comparezcan ante el cabildo en la sesión pública, misma que aún no ha concluido. Así lo dio a conocer el regidor de rastro municipal, Jesús Hernández Martínez. En la sesión fuimos los regidores priistas quienes la solicitamos para que comparecieran los servidores públicos municipales y dieran cuenta del estado que guardan cada una de las dependencias a su cargo. Y bueno, no se ha terminado. Hemos tenido comparecencias del director de obras públicas, del director de desarrollo rural, del director de desarrollo rural también. Y bueno, faltan todavía más dependencias del gobierno cuyos titulares también se presenten. El regidor priista comentó que el pasado 21 de octubre enviaron otro oficio al presidente municipal José Manuel Barrera Mojica para continuar con esta sesión que inició desde el mes de agosto y que a la fecha hay puntos que no se han desahogado. Hernández Martínez, en lo que respecta a la comparecencia del tesorero municipal, señaló que en ocasiones esta no se ha llevado a cabo debido a la agenda del funcionario, pero que esto no debe tomarse como una excusa, por lo que pidió al presidente municipal y a la Comisión de Hacienda que son los encargados directos de vigilar el manejo de los recursos para que se dé esta comparecencia lo más pronto posible. Entendemos, hay ocasiones efectivamente en que las actividades del titular de la tesorería municipal pues pueda impedirle que él comparezca, pero no va a ser siempre, por supuesto. Esto es algo bastante importante y lo debe de tomar en cuenta el presidente municipal y la Comisión de Hacienda, principalmente que es la encargada de vigilar la buena aplicación de los recursos. Hablo como una responsabilidad directa y en general de velar por la buena administración de los recursos públicos, el cabildo del cual formo parte. En cuanto a la reunión que sostuvieron el presidente municipal y el presidente electo con sus respectivas comisiones, Jesús Hernández comentó que esta reunión es sana para ambas administraciones. Recalcó la importancia de iniciar con el proceso de entrega-recepción en estos momentos, pues hay tiempo para corregir algunas observaciones que pudieran darse durante este proceso. Yo quiero comentarte que es muy sano, muy saludable, tanto para la administración saliente como la entrante, empiece como ya ha iniciado esta transición de la entrega-recepción de una administración a otra. Repito, es muy sano, es muy saludable, sobre todo para la saliente, porque le da oportunidad y tiempo para hacer una entrega como debe ser. Y no estemos todavía hablando de esta entrega todavía en enero del próximo año. Sabemos que la entrega debe ser hasta el primero de enero, pero eso no impide, incluso es conveniente que desde ahora se empiecen a ver este trámite. Recalco, para que no estemos apurados y el año entrante todavía estemos en esta entrega-recepción, como ha pasado en otras ocasiones. Por último, de manera categórica Hernández Martínez puntualizó que los regidores pristas no avalaron situaciones indebidas en esta administración municipal, pues como oposición han hecho hasta donde la ley les ha permitido. Con imágenes de Martín Santiago informó Jorge Acevedo.